Viva la religión católica Viva Fernando VII Viva la patria y reine por siempre en este continente americano Nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe ¡Vuelan los gachupines! ¡Vuelan el mal gobierno! Con estas palabras, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 El cura Hidalgo daba inicio a la lucha por la independencia Junto con el general Allende y el pueblo mexicano Para conocer un poco más del asunto Hagamos una breve descripción del proceso de la lucha por la independencia de México Hasta su consumación Un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1821 Primera etapa, de 1810 hasta 1815 Esta etapa es el periodo de inicio de la guerra y el de la organización Desde Miguel Hidalgo hasta la muerte de Morelos El anuncio de la guerra fue en parte consecuencia de la conspiración de Querétaro Un movimiento que buscaba reunir armas para enfrentar a las autoridades españolas Pero que al ser descubierto por los españoles, causó el grito de dolores Las primeras batallas de la guerra fueron grandes victorias para los mexicanos Pero tras no poder tomar la ciudad de México, su empuje fue decreciendo En 1811, en la batalla del Puente Calderón, los mexicanos fueron vencidos por los españoles E Hidalgo fue fusilado Tras esta derrota, los mexicanos buscaban conseguir una buena organización Los sucesores de Hidalgo fueron José María Morelos y Pavón E Ignacio López Rayón Morelos demostró ser un gran general ganando numerosas batallas Tanto en el sur como en el centro del país Tomando provincias y haciendo que el movimiento nacional fuera tomando forma Sin embargo, aún con todas sus victorias Morelos no pudo escapar de la muerte Siendo capturado y fusilado en 1815 Segunda etapa, de 1815 hasta 1820 En este periodo la lucha se convirtió en una guerra de resistencia Basándose en el uso de la guerrilla Marcada en sus primeros años fue una ausencia de grandes líderes Ya que la mayor parte de los altos cargos habían sido fusilados Los españoles dominaban gracias a Félix Calleja Pero la aparición de dos militares volvió a equilibrar la balanza Ellos eran Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero Ambos decidieron unirse cuando en España había habido un alzamiento imperial Provocado por Rafael de Riego Esta situación hizo que los criollos se unieran a la guerra Lo cual aumentaba en gran medida el apoyo de los mexicanos frente a los españoles Todo esto causó que se firmara el Plan de Iguala Un documento independiente proclamado por Agustín de Iturbide Que se basaba en tres principios básicos Igualdad social, mantenimiento de la religión católica y la independencia de México Tercer etapa de la independencia mexicana La última etapa corresponde al final de 1821 Siendo la conclusión y consumación de la independencia de México Tras la firma del Plan de Iguala Todos los rebeldes mexicanos se unieron al ejército de Iturbide Lo cual hizo que la colonia española perdiera la guerra El 24 de agosto de 1821 se firma el Tratado de Córdoba Por Agustín de Iturbide y Juan Odonojú El cual daba la independencia a México Y decía que criollos y peninsulares tenían los mismos derechos Poco más tarde, el 27 de septiembre de 1821 Entra triunfante el ejército trigarante a la Ciudad de México Un día después, el 28 de septiembre de 1821 Juan José Espinosa de los Monteros Secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa Firma el Acta de Independencia de México Convirtiéndose en el primer imperio mexicano Es así como hoy cumplimos 200 años de la independencia de nuestra gran nación Soy pura mexicana, nacida en este suelo En esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si a alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva Viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva Viva México, viva Viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva Viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana, y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y que nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad Viva México, viva Viva México, viva Viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva Viva México, viva Viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Viva México, viva